Hoy les expondré las tres razones por las que Daniel Novoa perderá las próximas elecciones. Las tres razones son, primero, la más importante es que se le fue el dueño del país, que era el embajador de los Estados Unidos. Y el embajador de los Estados Unidos en este país, no solamente que ganó la consulta popular que hizo Lenín Moreno, que ganó las elecciones que pusieron de presidente a Guillermo Lazo, que ganó las elecciones que pusieron de presidente a Daniel Novoa, porque el embajador de los Estados Unidos trajo a Ecuador la guerra al narcotráfico que le permitió recuperar la base de Galápagos, de donde Estados Unidos salió en 1946, controlar al ejército ecuatoriano y a la policía, y además le ha permitido controlar la justicia, conseguir que la fiscal y las sentencias de los jueces, a los que también ahora se los enjuicia, estén de acuerdo al criterio del embajador norteamericano. La pérdida del embajador norteamericano y de su reemplazo por el embajador Brown es para Daniel Novoa el principal y más duro golpe. Y este embajador ha sido sacado de su cargo después de cinco años por la invasión de Daniel Novoa a la embajada de México, que puso a México contra Estados Unidos y Estados Unidos no podía tener peor enemigo que a México, que está de vecino suyo, además que es parte del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Este error fundamental de invadir la embajada de México le costó a Daniel Novoa el apoyo de su principal embajador, de su más importante aliado, el embajador de los Estados Unidos, el dueño de Ecuador desde el año 2019. Hoy, el segundo factor que decide indudablemente el fin y la derrota es la vicepresidenta, el que ella asuma el cargo. Significa que va a poner a Daniel Novoa como un virtual dictador que pretendrá a toda costa impedir que ella llegue al poder, porque puede malograr todo lo que ha hecho, porque puede no solo desacreditarlo, sino echar abajo muchos de sus planes. Y eso realmente es algo que le aterroriza al presidente. Y finalmente, el tercer elemento por el cual el presidente está a punto de perder las próximas elecciones es porque no ha podido demostrar que no sea un niño impulsivo, incontrolable, incapaz de reflexionar, que tiene en sus manos a la vida de los ecuatorianos los impuestos, el ejército y la policía y que en los pocos meses que ha estado en el gobierno, los 18 meses que ha estado en el gobierno, lo único que ha hecho es ver cómo los ecuatorianos no pueden vivir en su propio territorio y tienen que buscar desesperadamente Estados Unidos o cualquier otro país como lo hacen los venezolanos a pesar de que no tienen una guerra y un enfrentamiento con Estados Unidos, que es la razón fundamental por la que los venezolanos migran, porque están viviendo una guerra económica, un bloqueo como los cubanos. Ecuador sin tener ese bloqueo está viviendo el gran problema de una nueva ola migratoria como la que vivimos en el año 1999 y 2000 cuando se supletizó la moneda. Hoy Ecuador, que ha vuelto a ser una banana república, se enfrenta al hecho real de que la situación es desesperada y los ecuatorianos van a encontrar como culpable de todo esto a Daniel Novoa. Gracias.